Cuando escuchas de la pala Refresquen el recuerdo de una beca tonada Letra de amor y dulces melodías La historia de un romance que se acabó en un día Música Ella lo hemos sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él engañó, burlando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo de tantos sueños Tanto lo amaba Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amaba Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Y el nombre de Timbal Llegó el movimiento De cadera Mujeres De cadera De cintura De cadera De cintura De cadera De cintura De cadera De cintura Y goza Y goza Goza con sabor Correa ¡Uy! 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 de la nueva generación, Luz Roca.